¿Estás? ¿Señanos el pincel? Vete pintando un poco. No se ve muy bien, luego ya se ve mejor. Déjame sacarte, porfa. No. Que sea un momentín. No. Vale. Así mis amigos me reconocen. Saca el libro. Sí, sí, lo estoy sacando. El dibujo. No me tienes que sacar todo el rato, eh. Lo más importante es el dibujo, no yo. Pero me puedes sacar. Jeje. Saca. Me. Cien. Cien. Digo, eh. Para que vayas un poco más. Es para que. ¿Cuánto te llevas? A ver. Hay que ir. Te llevas lo parado yo. Tierra lo parado yo. Tierra lo parado yo. Gracias.